Bienvenidos a un nuevo segmento de estilo humano aquí en Vitamina C. Mi nombre es Debbie Kuzniecki y hoy vamos a estar hablando sobre las rayas náuticas o las rayas horizontales, que bueno sabemos que vienen diferentes grosores, diferentes colores, diferentes estilos. La realidad es que ese tipo de rayas pueden ser considerado inclusive hasta como un neutral a la hora de vestirse porque te lo pones con diferentes tipos de jeans, pantalones, inclusive con otros estampados si te atreves un poquito a mezclar, siempre y cuando los colores estén en coordinación. Así que este tipo de friend o de estampado la verdad es que es muy utilizado y casi siempre se le da una connotación un poquito más quizás preppy, bueno marinera, por eso dice las rayas náuticas o las rayas horizontales. Su historia es bien interesante porque en realidad al principio en la edad media era considerado como el tipo de vestimenta que tenían las personas que eran transgresores, personas que estaban en contra de lo que era supuestamente correcto. Estamos hablando de criminales, estamos hablando de los bufones, estamos hablando de prostitutas en la época y las personas que realmente las metían presas, por eso cuando pensamos muchas veces en uniformes de presos, básicamente blanco y negro, vemos este tipo de ropa y es porque en esa época se utilizaba de esa manera que era como, algo como diciendo no está correcta la manera que están vestidos, por ende se visten así y por ende eso es lo que significa su estado de persona o lo que ellos hacen. De ahí nos vamos alrededor de unos digamos 300 años, el año 1858 en la armada francesa, más que todo lo que es el Navy instauran este tipo de rayas horizontales, náuticas como el uniforme que estaban utilizando estos marineros. ¿Por qué? Bueno primero que todo lo pusieron más que todo para Napoleón, era una fecha importante en el imperio de Napoleón y decía básicamente que eran las 21 ganadas que había tenido Napoleón sobre el imperio inglés, entonces son 21 rayas entre blanco y azul que decían que si alguien se caía al mar era mucho más fácil ver a ese marinero que estaba ese soldado que se había caído al agua y poder entonces recuperarlo. La vestimenta eran como unos pantalones bastante ancha, era un t-shirt que era blanco con un cuello azul y entonces este jersey que era de rayas, sin ningún tipo de cordón, sin ningún tipo de botón ni nada que pudiera ser peligroso si se caían entonces por la borda del barco. De ahí se dice que el año 1913 Coco Chanel estaba en Normandía, que era una de las zonas donde también se hacían ese tipo de vestimentas y ve entonces a estos marineros, hombres utilizando esta ropa y estaba abriendo una nueva tienda, ahí su segunda tienda ahí en Normandía y se enamoró de ese estilo, entonces lo trajo a su tienda y lo puso para todo el mundo y así empezó a incorporar este estilo en la ropa del día a día. En los años 20 lo empezamos a ver mucho con la ropa que era más como de deporte inclusive, lo vemos por ejemplo con Adidas en el año 28 las famosas líneas que se utilizaban y así poquito a poquito fue incorporándose cada vez más en el mundo de la moda. Los años 40 no necesariamente en las rayas náuticas como las conocemos pero sí los sacos de rayas, fue muy conocido con un grupo que se llamaba los Zoot, que eran estos personajes que iban un poquito en contra de todo lo que se veía normalmente en la sociedad, eran inclusive muchas veces estas mujeres utilizando estos sacos muy grandes, todos de rayas y que eran como otros agresores también, así que estamos regresando un poquito como a la historia, muchos de estos eran afrodescendientes, eran latinos que vivían en EEUU, eran italianos que vivían en EEUU y utilizaban entonces este tipo de ropa. En los años 60 personajes como Sonia Raichel empezaron a incorporar también estos estilos, esos diseños, inclusive también un poquito en el estilo pop art y estas rayas que no eran tanto el estilo preppy marinero sino un poquito más diferente, un poquito más fuera de lo común, era utilizado por las personas que nuevamente querían estar en contra de lo común en la sociedad o lo básico en la sociedad. La marinera, como les decía este tipo de camisa en realidad, en 1966 llega a la alta costura con Yves Saint Laurent y su colección Matelot, que es marineros, y también en el año 83 con Jean Paul Boutier. Y muchos otros diseñadores fueron incorporando cada vez más, por ejemplo Thomas Lienfiger en los años 80 y 90, fueron incorporando estos estilos dentro de su modo. Así como vamos a ver su historia, primero, era una así de personajes quizás que no eran los más sobresalientes en su espacio, en su comunidad y tenía que usar este tipo de ropa para diferenciarse de ellos, para luego pasar a un uniforme militar que en realidad era para protección y de ahí pasa de las manos con una de las promotoras de la alta costura y de la moda internacional Coco Chanel y poquito a poquito fue cambiando ese estilo. Como decía al inicio es un estilo que es muy utilizable, muy neutral, lo puedes combinar por ejemplo con print de flores si tienes colores en común, con otro tipo de rayas, con cuadros, con pantalones básicos, faldas, hay vestidos, en fin, es algo que tanto hombres como mujeres pueden incorporar en su estilo del día a día de una manera muy fácil y muy chic. Otro dato interesante es que personajes como Al Capone utilizaba también los vestidos o los trajes a rayas que bueno es interesante conocerlo cómo se conecta eso con la historia. Para utilizar de una manera mucho más fácil y mucho más digamos trendy las rayas o inclusive que sea hasta más fácil para ti, te tengo unos tips. Número uno, bueno tienes que considerar que obviamente las rayas horizontales siempre van a tender a verse un poco más anchas, así que el ancho que tenga la misma raya y los colores es súper importante sobre su tipo de cuerpo. Si tú quieres acentuar la parte de arriba a tu cuerpo, utilizar este tipo de rayas es buenísima. Si lo que tú quieres en realidad es alargar, entonces tendrías que considerar la manera vertical, pero esto obviamente tiende a ampliar esta parte de tu cuerpo y como digo, mucho dependen de el grosor que tenga, ya sea el color o el blanco dentro del print. Si lo que tú quieres es mezclar estampados, el tip número uno para eso es conectar algún tipo de color con ellos. Por ejemplo, tienes este estampado de rayas en azul y blanco, lo puedes poner con un estampado de flores siempre y cuando haya el color azul y blanco dentro del estampado y así tus ojos van a mezclarlo de una manera sumamente natural. Y otro también importante es que los estampados no tengan el mismo tamaño, o sea, uno siempre tiene que ser más grande que el otro para que entonces no tengas dos muy grandes o dos muy chiquitos y sea un poquito contrastado entonces de la manera que te lo pones y necesita todo tan homogéneo. Esos son tips para que puedas utilizar estampados en general. El de la rayas, como digo, tiende a verse bastante neutral a la hora de vestirlo porque tiene una connotación muy clásica, muy chic, muy al estilo francés, no es algo tan tan marcado o que va tanto con un estilo particular, ya sea si eres más floreada o te gusta más el print animal o eres más de polka dots, el de la rayas tiende a ser un poquito más neutral y más homogéneo. Y bueno, eso fue todo por nuestro segmento de estilo humano en Vitamina C. Mi nombre es Debbie Kuzniak y nos vemos el próximo jueves.